La ley que declara de preferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla y sus distritos que la conforman. Tiene la palabra el señor cobrecista. Cobrecista Pedro Espararo para... Un pequeño discurso para el convencimiento de la representación nacional. Gracias Presidente. Brevemente nada más. Presidente, no buscamos crear hoy la provincia de Ventanilla con esta ley pero sí buscamos tener ya los estudios para en un año, en dos años de acuerdo a la presidencia del Consejo de Ministros y además al trabajo que se va a hacer en el gobierno regional del Callao en la oficina de demarcación territorial poder ordenar geográficamente el Callao y poder contar en un futuro próximo ya con una provincia más que sería la provincia de Ventanilla con el distrito de mi Perú que ya ha sido gracias a esta comisión creado como distrito y además de otros distritos que en el camino van a ir seguramente surgiendo como Pachacute, la Panamericana Norte y el mismo Ventanilla Acercado. Por lo que pediría el voto unánime de mi colega congresista. Al voto los que estén a favor del proyecto de ley 931 cuya autoría es el congresista Otero Espadaro, Ciro Silvanteramano, congresista Amado Romero, a favor, congresista Ayer Simón, a favor, congresista Fernando Andrade, a favor, congresista Eduardo Cabrera, a favor, congresista Pedro Espadaro, a favor, congresista José Gutiérrez, a favor, congresista Hernán de la Torre, a favor, congresista Vicente Ceballos, a favor, congresista Rubén Coa, a favor. Este proyecto, si ustedes pueden ver el contenido de los artículos, en el primer artículo busca declarar... Y de interferente interés nacional la creación de la provincia de Ventanilla y en el segundo artículo autoriza al gobierno regional del Callao para que con la oficina de demarcación territorial del gobierno regional y la presidencia del Consejo de Ministros organizen el territorio de la provincia constitucional del Callao para la creación de la nueva provincia de Ventanilla. Es un paso sumamente importante que agiliza todos los procedimientos y en uno o dos años quizás, de acuerdo a los trabajos que se hagan, Ventanilla ya podría, en la PCM, presentar el proyecto de ley para la creación de la provincia de Ventanilla. Y vamos a hacerle seguimiento y vamos a trabajarle muy duro con la población, con la comunidad organizada y con las autoridades, que todos estamos de acuerdo en ello. ¿Cómo ha coyugado la formalización de los límites de Ventanilla y también la creación del nuevo distrito de Mi Perú? Los límites de Ventanilla ya han sido saneados con el proyecto de ley de creación del municipio del distrito de Mi Perú. Se han cerrado los límites ya con San Martín de Porres y Puente Piedra. Estamos trabajando también en la parte pertinente del Callao sanear los límites con San Martín. Y lo más importante es que con este proyecto de ley que busca crear la provincia de Ventanilla, estamos inmediatamente dando pase a que Pachacútec, la Panamericana Norte y Ventanilla Cercado se puedan convertir también en un nuevo distrito de la provincia de Ventanilla. ¿Habría estudios pendientes por revisar todavía? Claro, el estudio tiene que ser integral. En donde ya tenemos la creación del distrito de Mi Perú y luego de eso, por supuesto, la creación de la Panamericana Norte, de Pachacútec y del Cercado de Ventanilla como distritos. Para, por supuesto, tener mayores rentas en favor de Ventanilla y en favor de que se ejecuten las mejores obras en beneficio de la población y dan la mejor calidad de vida. ¿Cuándo iría esto al Pleno para ser tratado? Esperamos que pueda ser agendado en la siguiente legislatura que empieza en la quincena de agosto y con ello, por supuesto, comenzar a trabajar para que pueda ser aprobado también en forma unánime por los congresistas. ¿Va a seguir usted trabajando porque Ventanilla sea provincia? Por supuesto que sí. Desde el primer día que hemos ingresado hemos jurado por el distrito de Ventanilla hemos logrado en tiempo récord que Mi Perú sea distrito con el apoyo de los congresistas, por supuesto, del Callao y el trabajo denodado de la población y las autoridades y vamos a trabajar de igual forma los cuatro congresistas del Callao y los congresistas en favor de que Ventanilla se convierta en provincia. Ese es nuestro compromiso. Coprobén fue un aliado, inclusive, ellos empezaron esa voz, ¿no? ¿Qué reconocimiento puede haber a esta organización? No solamente Coprobén, sino la población organizada. Yo agradezco a toda la población, a los dirigentes que están acá, al señor alcalde de Mi Perú, al dirigente de la Panamericana Norte, al dirigente efectivamente de Coprobén, al señor presidente de la Comisión de Ventanilla Distrito, al señor regidor de la Municipalidad Ventanilla. Esto es un trabajo en conjunto que se inició en una mesa de trabajo en la presidencia regional con todas las autoridades involucradas, el alcalde provincial, el alcalde del distrito. Es decir, acá no puede haber tinte político. Acá la única camiseta que tenemos bien puesta es la camiseta de Ventanilla para defenderla, para amarla y para convertirla en ese gran sueño que tuvieron los fundadores de Ventanilla en convertirla en provincia. Muchas gracias.